...conciones que otras veces se cantan con voces... Vamos a empezar a ya a movernos de verdad. El frío cansado, vamos a ir cuidando. Hacemos paso del frío y ahora después nos metemos también. Antigamente se representaba en seis, pensaba que eran las esculturas que podían hacer, ¿vale? No en ronda, sino en ronda. Ya, nos enjunta y dicen, vamos a hacer el frío. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!